¿Te sigues preguntando cómo vender más en esta nueva realidad? Hey, esto es cuestión de inteligencia comercial. Yo soy Juan Magavilla y esto es Adiós a las Ventas. Bienvenida a la inteligencia comercial. Así que no te despegues. Miren, en mi trabajo es muy común que las empresas, sin importar su tamaño, me consulten acerca de qué deben hacer para mejorar las ventas y sobre todo alcanzar esas metas que se proponen a principio de año. Porque a la final todos tratamos de encontrar una fórmula que nos acelere los resultados. Todo el mundo quiere vender y más, entendiendo que esta nueva realidad nos está proponiendo retos que muchos de nosotros no conocíamos. Pero la verdad, miren, en cada encuentro que estoy teniendo con muchísimos empresarios, sin importar ese gran tamaño, hablemos de emprendedores, microempresarios o grandes empresarios, todos ponen en la mesa temas como publicidad, mercadeo, ventas, pero ojo, nunca hablan del proceso, así como lo va a ir, ese proceso de cómo vamos a vender. Y la verdad, si ustedes le quieren apostar a algo que marque la diferencia en las ventas y que haga sonar más la registradora en su negocio, tenemos que hacer algo inteligente, ¿sí? Y eso es activar la inteligencia comercial en nuestro negocio. Ojo, no es la inteligencia de mercados o la inteligencia de negocio que son ciencias que se basan en los datos. Realmente lo que nosotros necesitamos es despertar esa inteligencia que nos permite a nosotros convertir las ideas en un buen negocio. Así de sencillo. Es decir, como decían los abuelos, activar el olfato para entender qué tenemos en nuestras manos para transformarlo y llevarlo a ese mercado y poder generar compras al respecto. Ustedes estarán preguntando, oye, Juan, ¿cómo hacerlo? No entiendo bien ese tema, lo que me estás planteando, pero la verdad te voy a dar tres tips importantes para que tú puedas comenzar a activar la inteligencia comercial en tu negocio y comiences a transformar esta realidad vendiendo lo que tienes. Lo primero es, deja de pensar en hipótesis y comienza a trabajar en tesis. Las hipótesis comerciales son, ¿y si vendemos esto? ¿Y si utilizamos esto? ¿Y si, y si, y si, y si? Por favor, basta ya. Una tesis, es decir, es, mira, según los números, realmente estamos vendiendo esto. Esto es lo que yo soy capaz de vender. Estos son los clientes que realmente me compran. Y estos son los territorios donde realmente tenemos presencia. Si tú te pones en línea con estos tres conceptos, créeme que tú vas a dejar de estar hablando de supuestos en tu organización y vas a comenzar a trabajar con aciertos. El segundo punto es entender que los números no se equivocan, pero el mercado tampoco. Y aquí es algo fundamental que quiero que entiendas. Y es que no todo el mundo te quiere comprar. Así de sencillo. No todo el mundo quiere tu producto o quiere tu servicio y, por ende, no todo el mundo te quiere a ti. Entonces, desde la perspectiva de la inteligencia comercial, lo que tenemos que tener en cuenta es que el no siempre está por delante. Así que debemos ser inteligentes para empezar a identificar realmente esas cosas de valor que tenemos en la organización, que lo llamamos activos comerciales y es aquello por lo que la gente realmente está pagando. Y entender ese mercado, por qué lo hace, qué es lo que le parece atractivo, qué es lo que le parece funcional, qué lo motiva a comprarlo para llevarlo a su cotidiano. Y por último, es importante que busquemos tesis en nuestros paretos de clientes, productos y territorios. Como se los enuncié en el primer punto, hay algo, una fórmula que tiene años en el mundo y que a veces pasamos por alto. Y es esa famosa ley de pareto, que si no la sabes, es muy sencillo. Este hombre decía que el 20% de tus productos hacen el 80% de tu facturación. El 20% de tus clientes hacen el 80% de tu facturación y, por ende, el 20% de los territorios donde estás presente hacen el 80% de tu facturación. ¿Qué significa esto? Que si tú estás buscando este año arrancar con una buena estrategia para vender más, lo que debes hacer es aplicar el pareto en tu negocio para poder definir claramente con qué vas a trabajar, a quién le vas a vender y a dónde lo vas a llevar. Así de simple. No importa que vendas un producto o un servicio. Estas características siempre están presentes para tu organización. No importa si eres una persona o una gran empresa, porque a la final, como les decía, los números y el mercado no mienten, pero tus datos son la mejor tesis para desarrollar esa inteligencia que necesita tu empresa para pasar al siguiente nivel. Así que mucho cuidado. Recuerden que en su empresa, dentro de su empresa, en su historia, si tomamos el pasado y la realidad, ahí vamos a encontrar las respuestas necesarias para lo que necesitamos para activar la inteligencia comercial y empezar a ver más. Así que, por favor, no permitan que la ansiedad con la que estamos arrancando estos momentos nos ganen y nos guíen nuestras acciones. Lo importante es que ustedes se preocupen por tomar los datos y hacer que ésta funcione para llevar su negocio al siguiente nivel. Así que, por favor, tomen estos consejos y recuerden, sin acción no hay reacción. Nos vemos en la próxima cápsula. Esto es Adiós a las Ventas. Bienvenido a la inteligencia comercial. Nos vemos.